En aquella época faltaban secretarias en la parte de la mañana y realmente yo muy joven entré a trabajar en mediodía, a la parte de la mañana y ingresé como secretaria y secretaria recepcionista. ¿Y cómo era el trabajo de una secretaria recepcionista en Radio Mambaí en aquella época? Y bueno, nosotros atendíamos a los clientes, agarramos todos los avisos, los avisos fúnebres, la publicidad y atención al cliente, es lo que hacíamos. Sí, escribíamos en las máquinas, hacían las redacciones en las máquinas. Después de secretaria yo fui escalando, después entré en la parte administrativa y estuve mucho tiempo. Y después cuando se entró con el convenio este de la mega cadena, bueno, yo ya estaba realmente en la administración dando eso. Y se hizo el, ¿cómo te voy a decir? Hubo un cambio. Ahí yo pasé a ser la secretaria administrativa ya con los nuevos, con el nuevo sistema de aquel entonces. Y después cuando ya el señor Rolón había salido, ¿verdad? Vinieron la gente de Asunción, de Radio Primero de Marzo y me dieron el cargo de presidenta. Porque Radio Mambay estaba a nombre de Don Papi, ¿verdad? Luis César Rolón Peña y después pasó a ser Radio Mambay Sociedad Anónima. Y ahí me quedé con el máximo cargo. Como encargada de la radio en Pedro Juan Caballero. Sí, llegué a ser en aquel entonces presidenta de Radio Mambay Sociedad Anónima. Después se hizo esa disolución y se vendió la empresa esta a la familia Acevedo, ¿verdad? Sí, bueno, en aquel entonces a mí me habían ofrecido para que yo alquile la radio. Así como se estaba haciendo. Arrendar. Arrendar la radio. Y yo hablé con los que estábamos. Incluso vos estuviste, Ronald. Y ese desafío ya no quise aceptar. Éramos un buenísimo grupo de compañeros de trabajo, porque todos somos compañeros de trabajo, pero sinceramente en aquel entonces no me animé. ¿No estaban dadas las condiciones? Estaban dadas, sí. Solamente que... ¿No quisiste el compromiso? Ya no quise, ya no quise. ¿Preferiste retirarte? Preferí retirarme y gracias a Dios salí con la cabeza erguida por la puerta grande. ¿Cuántos años de Radio Mambay tuviste? Bueno, y realmente casi 25 años de Radio estuvo.